Voy con el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, como también el invitado especial es el doctor Ibaldo, que es el rector de la Universidad de Pamplona, acá en DSL. Aquí está el siguiente informe. Pues es de suma importancia, toda vez que dentro de los indicadores y de las variables de acreditación, eso pesa de manera importante el hecho de que los docentes estén en planta o en la planta de personal docente de la universidad. Los beneficios y las garantías que se tienen de que por primera vez una universidad de la región sea acreditada institucionalmente, son muchos, son variables, pero principalmente es garantizar que la calidad de los programas académicos que se ofrecen en la universidad, en este caso la Universidad de Pamplona, son garantía para el acceso al mercado laboral de nuestros estudiantes y adicionalmente una garantía de proyección en el mercado laboral y en el desarrollo del país. Voy a mencionar de manera rápida cuántas son las plazas que hay por cada una de las facultades. En Artes y en Humanidades son 13 de tiempo completo y 4 de medio tiempo. En la Facultad de Ciencias Agrarias, que son muy importantes para nuestros propósitos, 8 docentes, en este caso ya tiempo completo. En la Facultad de Ciencias de la Educación, una gran apuesta en ese tema de la educación para invitar a todos los maestros y maestras y quienes están interesados en convertirse en esos creadores y constructores y generadores de sueños de nuestros niños. 12 plazas en la Facultad de Ciencias de la Educación, en Ciencias Básicas 4 de tiempo completo, 2 de medio tiempo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 7, en la Facultad de Salud 15 de tiempo completo y 4 de medio tiempo. Esto es muy importante para toda la apuesta de medicina y todos los programas de bacteriología, enfermería, fisioterapia, medicina, nutrición y dietética, psicología y terapia ocupacional. En la Facultad de Ingeniería y Arquitectura son 36 en total, esto daría más o menos 100 plazas, 350. Este en total ya de todas serían 100 plazas ofertas, en total quedaría 305 docentes de la planta de personal. Se va a tener en cuenta una valoración en el proceso, lo que implica una evaluación de la hoja de vida, tiene una ponderación del 45%, la evaluación psicotécnica es estudiante, o sea no tiene valoración porcentual, la certificación de segunda lengua, 10%, es muy importante esto para el proceso de formación y en todo lo que significa el tema del lingüismo, la evaluación de conocimientos un 20% y la prueba pedagógica un 25% que será entonces la valoración total de... ...muy prestigiosas, que tienen mucho más recursos que nosotros, escasamente llegan a los 400 o 500 profesores, entonces significa que vamos a ir escalando y aumentando, 100 docentes que van a mejorar nuestros indicadores en productividad científica, más artículos, más proyectos de investigación, más oportunidades para jalonar recursos externos para la universidad, para que podamos fortalecer tanto la vicerrectoría de investigaciones como la de extensión, todo eso se verá acrecentado entre los diferentes rankings que nosotros estamos midiendo, hoy estamos en el puesto 35 y podemos pensar que a mediano plazo podemos estar entre las 10 mejores de Colombia, para eso necesitamos ese talento humano que es requerido en nuestra universidad y que nos va a llevar a escalar esos nuevos momentos de crecimiento en calidad para nuestra universidad, para nuestro territorio y aportarle al departamento lo mejor desde nuestra universidad. ¿Cómo va a ser el proceso y para los interesados? Pues dentro de la función pública ya están unos estándares establecidos en el procedimiento del ejercicio de un concurso, viene una etapa de inscripción, luego una preselección, habilitación a la siguiente fase, hay que hacer una serie de exámenes y procesos en los cuales hoy están establecidos en la página de la universidad a través del link de la convocatoria para oferentes, perdón, para plazas de profesores planta. Hoy el plan tiene un nombre, se llama 120 y ya está en marcha, recordemos que el 17 de febrero cierra el link y hasta ese momento pueden los aspirantes inscribir su hoja de vida con sus respectivos soportes. Victor. Señor rector, en el caso de la situación que se está generando, pues matrículas, ¿cómo arranca el semestre en la Universidad de Longora? Bueno, tuvimos un informe el viernes pasado con el Consejo Superior, nuestro primer consejo del año y presentamos el informe, el balance de inscritos y admitidos. Se nos presentaron 6.000 jóvenes, para ser absorbidos 2.000. Eso para nosotros es un plus muy importante porque vemos que semestre tras semestre nuestros jóvenes prefieren la Universidad de Pamplona y a medida que nos vamos acercando a la acreditación, nuestros jóvenes aún llegan a pedir ese espacio. Por número de metros cuadrados no podemos absorber más de 2.000 por semestre, 4.000 al año y pues los 2.000 días de este semestre fueron absorbidos. Vamos a iniciar el semestre el 24 de febrero, es el calendario que da inicio a toda la continuidad académica. Somos una de las tres universidades que pudimos culminar el semestre en normalidad el año pasado, en la vigencia del 2019. Hoy el 2020 continúa con total tranquilidad y normalidad con un nuevo calendario que permite manejar. Estamos en el proceso de matrículas, en la parte financiera, la próxima semana pues será el tema de horarios, asignación de contratación docente, todo el personal de laboratorio, personal de biblioteca y preparándonos para arrancar con pie derecho este año. Qué bueno, se trabaja de la mano con la gobernación del norte de Santander. Siempre, la gobernación para nosotros es un gran aliado, es el que nos permite avanzar, es el presidente de nuestro consejo superior y el gobernador siempre ha sido un aliado de nuestra universidad. Desde la anterior gobernación con el doctor William Villamizar logramos hacer muchas cosas muy positivas para la universidad, recuperarnos en la infraestructura física y en esta nueva etapa con el doctor Silvano Serrano también estamos dando una apuesta en escena en que vamos a lograr mejorar todavía esos indicadores. El día sábado sabemos que vamos a tener una visita del gobernador en Pamplona y vamos a mostrarle de primera mano todo lo que hemos hecho y todas las bondades que vamos a tener en todo este proceso. ¿Trabajando por la certificación también? ¿Trabajando por la certificación? Por la acreditación. La acreditación. La acreditación institucional, claro. Ayer recibimos también una buena noticia. Nos certificamos en las normas ISO 9000 por dos años más y la norma ICUNED. Eso significa que nuestro sistema integrado de gestión hoy cuenta con todos los estándares internacionales. Eso es una cosa muy importante para la acreditación de nuestra universidad, la acreditación institucional.